Platón es sin duda el primer gran filósofo, es quien da a la filosofía su empaque y su obra ha tenido tal influencia histórica que si no se conoce es como si no se supiera nada de esta disciplina. Es curioso que a pesar de ser visto como el primero de los grandes de verdad, su obra se dé en un contexto de decadencia. La Grecia clásica se acerca a su fin y él, mientras tanto, está recogiendo un acervo cultural antiguo porque sus ideales son los ideales de la aristocracia griega a la que pertenece su familia, el bien, la belleza, la justicia y la idea de que no todos somos iguales, que algunos son mejores que otros desde la cuna. Platón iba a haber sido político, la muerte de Sócrates vio un giro a su vida, abandonó Atenas, viajó a Italia seguro, quizá a otros sitios como Egipto y cuando volvió lo que hizo fue comprar un terreno en el que construyó su academia en el año 387 a.C., donde permaneció hasta su muerte, enseñando y escribiendo un sinfín de diálogos. Sus influencias están claras, su origen aristocrático. El contexto de decadencia de Atenas frente a Esparta, cuya organización mitifica con su disciplina y poder estatal para preparar a toda la sociedad para la guerra que lleva a dejar morir a los bebés defectuosos y permitir que las mujeres hagan gimnasia. Sócrates y la búsqueda de definiciones a través del método dialéctico. La antinomia de Heráclito y Parménides, que él llama el problema de lo uno y de lo múltiple y que intenta resolver. Y los pitagóricos, con su amor a las matemáticas, a la música y su forma de organizarse en comunidad, que imita bastante en la academia. Su primer fin será siempre político, su obsesión de escribir el estado ideal, pero para eso tratará otros temas que nosotros tenemos que dividir porque él siempre los mezcla dentro de sus diálogos, en los que es frecuente el uso de mitos o alegorías. La teoría de las ideas de Platón es su solución al problema de lo uno y de lo múltiple, es decir, la diferencia entre lo que se percibe, una multiplicidad y cambio constante de seres, y lo que se razona, la existencia de conceptos eternos e inmutables. Para reconciliar las dos cosas, Platón concibe que existen dos mundos, este, que es el de las cosas sensibles, con pluralidad y cambio, que es un mundo real, pero es a la vez un mundo aparente y por eso no es el del verdadero ser. Existe otro mundo superior a este, que es un mundo no material, donde existen las ideas. Es un mundo de lo inteligible, o sea, de lo que se piensa o lo que se ve a través de una visión intelectual. Las ideas son seres, que son inteligencia pura, no materia. Son formas, porque son estructuras lógicas, y son causa, porque generan el mundo de abajo. Además, las ideas son la verdad, porque son indivisibles, unas, eternas e inmutables. Igual que los dos mundos están jerarquizados, el sensible abajo, el intelectual arriba, y como todo absolutamente siempre en Platón, el propio mundo de las ideas también está jerarquizado. No todas las ideas son iguales, las más perfectas son las más abstractas, y están presididas por las ideas de justicia, belleza, y la más perfecta, la idea de bien, que es la que ilumina todo, y es por ello la causa de la duplicidad de mundos, porque nuestro mundo existe porque participa del ser de las ideas, pero en grado menor. Por toda esta concepción se considera que la filosofía de Platón tiene una teleología, finalidad, trascendente, el mundo de abajo depende del de arriba, que es idealista porque las ideas son lo más perfecto, y dualista porque hay dos mundos, idealismo y dualismo, que aparecen aquí, suelen ir juntos. La teoría del conocimiento de Platón es fiel espejo de su ontología, tal y como reflejan tanto el símil de la línea como el mito de la caverna. Hay unos grados de conocimiento del menos al más perfecto. Lo peor está basado en el conocimiento sensorial, que a su vez divide en dos, y es la opinión, que divide en la conjetura y la creencia. El conocimiento racional es radicalmente superior al sensorial, y también tiene dos partes, el pensamiento, basado en las matemáticas, que todavía se apoyan en ejemplos del mundo sensorial para avanzar, pero permiten ya formular hipótesis y, por último, la inteligencia, alcanzada a través de la dialéctica, que es totalmente abstracta y permite el conocimiento de lo uno. Y en realidad es un método basado en el socrático, de razonar sólo con palabras, buscando definiciones que no se puedan ni refutar ni dividir en partes más simples, o sea, buscando ver las ideas. Con esto Platón inaugura un problema central de la filosofía medieval, el problema de los universales, que es como pasaron a llamarse las ideas, y de su existencia real o no. El que conoce es el hombre, y Platón, siguiendo con su dualismo, considera que el hombre tiene dos partes, materia, que pertenece al mundo de abajo, y un alma inmortal, que pertenece al mundo de las ideas. Esto lo justifica a través de su teoría de la reminiscencia, ya enunciada en el Menón, con el saber es recordar. Observa que hasta la persona más ignorante puede, dentro de unos límites, razonar y resolver problemas sin que se le haya enseñado nada. Y lo atribuye a que el alma de todos ha caído desde el mundo de las ideas, pero antes vio algunas, y por eso las recuerda. Esta teoría es una de las bases para su justificación de la inmortalidad del alma en el Fedón. Otra es la de que el alma no tiene partes, no es divisible, como las ideas, y por eso también es eterna. En todo caso, su doctrina sobre el alma es algo confusa y a veces cae en contradicciones. Es en el mito del carro alado en el Fedro, donde explica que el alma tiene tres funciones, que no pueden ser partes porque si no, si es divisible. Está la función racional, el auriga, que dirige el carro. La irascible, el caballo blanco, encargada de la defensa y de emociones como la ira. Y la concupiscible, el caballo negro, que se encarga de la nutrición y los deseos, que es la que se desboca y provoca la caída del carro, el alma, al mundo sensible. Pero no todas las almas son iguales, que seguimos con el afán jerárquico, sino que tienen desarrollada una función más que las otras. Si predomina la función racional, se huela más alto que el resto y se tarda más en caer. Por eso, estos son los que han visto más ideas e incluso han vislumbrado la idea de bien. Por eso los filósofos son los amantes del saber en la más pura expresión de lo que es el amor platónico. Por si no quedaba clara la influencia pitagórica en el alma inmortal de Platón, que también es prisionera del cuerpo, él cree que deben pasar varias reencarnaciones para por fin liberarse y no volver a caer. Tres para los filósofos y diez para el resto, los números favoritos de los pitagóricos. Este proceso se produce sin que haya concepto de culpa alguno. Es así y ya está. Cada función del alma tiene una virtud asociada, la racional, la sabiduría, la irascible, la fortaleza, la concupiscible, la templanza. El alma buena es la que encuentra un equilibrio entre las tres y se ajusta a ellas. Pero el fin último de la ética es la política, porque para Platón, como para los griegos antiguos en general, la polis, la comunidad, está por encima del individuo. Lo importante es el bien común. Así que la finalidad de su filosofía tiene que ser la política, la creación de una polis justa, que igual que el alma justa, será la que encuentra el equilibrio entre sus tres funciones, para lo cual cada individuo deberá cumplir su papel, basado en el grupo al que pertenece, según es su alma, claro está. En el estado ideal existen tres clases de hombres. Filósofos son los sabios, los soldados, que son los fuertes, y el resto los trabajadores, que aspiran a alcanzar la templanza y cumplir su función trabajando para el sustento de la polis. El equilibrio será garantizado por el estado, al que otorga gran poder de control inspirado en Esparta, desde el control demográfico hasta el control educativo. El gobierno y la educación estarán controlados por los filósofos. Los soldados también recibirán una cierta educación dentro de unos límites, puesto que no les considera capaces de hacer dialéctica. El resto no. Se deberá elegir qué mujeres van a reproducirse con filósofos y con soldados, y éstas también podrán, por ejemplo, hacer gimnasia. La educación se basará en la gimnasia, la música, astronomía, geometría y aritmética, y luego los filósofos estudiarán dialéctica, proceso que les permitirá estar preparados para educar a los demás y para gobernar. Este sistema es el que intenta poner en práctica en su academia y que luego influirá en la organización de las universidades medievales. El fin último es conseguir una sociedad justa, una sociedad ideal, que desde luego no es democrática. Su origen aristocrático, su admiración por Esparta y la muerte de Sócrates justifican esta idea, pero la realidad es que se basa en conceptos brutales de desigualdad de nacimiento entre personas y de poder estatal. Lo que describe es una dictadura más bien nazi como vehículo hacia la justicia y el equilibrio, algo bastante aterrador, que le ha granjeado, por ejemplo, que Karl Popper, filósofo austriaco y judío que vivió la Segunda Guerra Mundial, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos lo nombre como primer enemigo de la lista. Hasta aquí el Platón clásico, que es el que más se estudia, pero Platón vivió mucho y escribió mucho, por lo que le dio tiempo a evolucionar e incluso a criticarse a sí mismo, cosa que tampoco hace todo el mundo. Probablemente el impulso crítico se lo dio su alumno más brillante, Aristóteles. Aristóteles es totalmente contrario a la teoría de las ideas de Platón, contra la que lanza la crítica conocida como el argumento del tercer hombre, que ataca el concepto de participación. Si el hombre es porque participa de la idea de hombre, ¿la idea de hombre por qué es? ¿Necesitamos la idea de la idea de hombre y entonces triplicamos el mundo en vez de duplicarlo? Así viene a decir que la teoría de las ideas es inútil, que no soluciona el problema de lo uno y de lo múltiple. Platón tiene varios diálogos clasificados como desenectud o críticos en los que él mismo analiza esto. En el Parménides examina el concepto de participación y llega más o menos a las mismas conclusiones que Aristóteles y también el concepto de perfección del mundo de las ideas y cómo esa perfección no se ve reflejada en el mundo sensorial. En el sofista examina por qué ha creado esa duplicidad de mundos partiendo de la frase de Parménides, el ser es y no puede no ser, que es la fuente del problema y origen de su idea de duplicidad. La analiza con su método dialéctico y de una manera más compleja y seria que la que usó Gorgias antes que él, pero llega también a demostrar las contradicciones y absurdos que genera la frase para concluir que está mal expresada. La revisa y concluye que no hay oposición entre el ser y el no ser, sino entre lo uno y lo otro, el reposo y el movimiento, pero que todo ello es ser, un poco salvando las distancias como en la interpretación que se hace de Heráclito desde el siglo XIX. Así que parece que en sus últimos años Platón se criticó y acabó cada vez más centrado en el estudio de las matemáticas, pero queda un último texto además controvertido, el timeo. Comparado con el resto de la filosofía de Platón, el timeo es raro. No aparece Sócrates, sino un pitagórico, el timeo del título, y se habla del cosmos que parte de una oscura mezcla de conceptos de figuras geométricas muy al estilo pitagórico. Pero además aparece una figura nueva, un demiurgo, que puede ser descrito como una especie de artesano que copia las ideas para hacer las cosas del mundo sensible. Este texto parece que fue traducido al latín por Cicerón y a partir de ahí tuvo una gran difusión e influencia en época medieval, y por eso se le menciona siempre. Pero la controversia es si es de verdad un diálogo de Platón o no, porque a primera vista no encaja mucho. Oficialmente sí. Es el último diálogo de Platón, pero Platón tiene infinidad de textos, algunos menores, algunos apócrifos. Su academia siguió funcionando ininterrumpidamente hasta el siglo I a.C. y desde la muerte de Platón hasta entonces hubo una creciente corriente mística que acabó con el surgimiento del neoplatonismo. ¿Pudo algún discípulo de Platón en la academia tomar prestados textos y completarlos hasta formar el timeo? Con certeza no se puede saber, pero lo llamativo es ese demiurgo, que a nosotros puede no extrañarnos porque conocemos la noción de un dios creador. Pero es que eso, precisamente, no es un concepto griego. Los filósofos griegos carecen de la idea de creación. Para ellos, de la nada no se puede hacer algo. Por eso tampoco imaginan un dios una voluntad creadora. No te sé que la idea de bien de Platón, lo más perfecto, que ilumina todo lo demás, simplemente es, existe, ilumina. Lo demás participa de esa idea, pero la idea de bien no tiene voluntad. El demiurgo se acerca mucho más a la idea de dios posterior y, por eso, parece más propia del contexto posterior a Platón, provocado por la crisis desatada durante el helenismo. Platón, provocado por la crisis desatada durante el helenismo.